Bueno, estamos con María Amalia García Córdoba en su empresa Araí, que nos va a contar un poquito. Cuéntame, este año cómo ha sido la cosa, este año de pandemia? Pues bueno, si volvemos al 2020, más bien, porque... Al 2020, sí, todavía estamos todavía en la pandemia. La cosa, más o menos, igual, pues bueno, yo creo que en general ha sido un golpe muy fuerte para todos, porque a nivel profesional, pues todo el mundo tiene unos proyectos en el tiempo que de repente, pues, hemos tenido que cortar y volver a iniciar. Entonces, bueno, pues realmente ha sido muy duro, pero yo creo que el empresario innato, de alguna manera, poco a poco, y siempre y cuando se le haya permitido las circunstancias, pues hemos ido superándonos, ¿no? Reinventándonos. Sí, esa es la palabra, ¿eh? La palabra de moda, ¿no? Reinventarse, porque o innovado o morir, ¿no? ¿Qué es lo que a ti más te ha afectado a nivel profesional, a nivel personal, el tema de la pandemia? Pues bueno, a nivel personal, sobre todo el miedo, ¿no? El miedo a algo que no decían que estaba, pero que no lo veíamos. Porque yo siempre me acuerdo de cuando nuestros abuelos estaban en una época de guerra, tú veías, pues, que te llegaban aviones, te llegaban personas con armas, pero es que aquí era un enemigo que no veíamos y que cada día nos decían una cosa nueva. Entonces, esa incertidumbre, pues, a nivel personal, pues, mucho miedo, ¿no? A nivel personal, y sobre todo a nivel familiar. Y luego, claro, a nivel profesional, pues, de repente nosotros, bueno, por el tema de cosmética que tocamos, higiene, nos obligaron a cerrar, pero, claro, nuestros clientes, todos estaban cerrados. Entonces, decí, bueno, de repente me paro y ahora hacia dónde voy. Entonces, pues, claro, ha sido muy duro y ahí, pues, la cabeza ha sido un arma a explotar, ¿no? Sin parar. Hay que decir que también eres madre. Por supuesto. Como... Con su madre, con dos niños, los cuales, pues, de repente, quedarse en casa, está nosotros trabajando, y así la vida, la vida familiar ha sido muy complicada. Porque es que ellos conectados por videoconferencias, nosotros aquí, y pues, nos íbamos escapando para darle vueltas, pero que en realidad también teníamos miedo, ¿no? Llegabas de trabajar, la desinfección de ropa, de pelo, de todo, no querían ni que tu hijo, tu hijo estaban deseando verte, llegabas a casa y querían a pasar, pero es que no volvían. Entonces, esa sensación ha sido, pues, bastante desagradable, ¿no? ¿Te has infectado? ¿Alguien de tu entorno se ha infectado algo? Nada. No, gracias, que no. El... ¿Qué te ha parecido el comportamiento del empresariado en general con el tema de la pandemia? El empresario, igual que he comentado antes, yo, si tú naces con ese apelativo, yo creo que solo busca cómo continuar, empieza a... Es como cuando empezamos a hacer empresa, o cuando empiezas a ser empresario, intenta ver por dónde hay salida. Yo creo que todos los que hemos podido, hemos intentado buscar la escapatoria. Nosotros, en este caso, nosotros somos, sobre todo, somos fabricantes, vendemos alcohol mayor, pero, bueno, pues, tenemos tiendas online, por lo que decimos intentar salir por ahí haciendo, pues, las ventas online. No sé, el que vendía perfumes, por decirlo así, ha cogido su alcohol y ha hecho los geles hidroalcohólicos. Y yo creo que, de alguna manera, el empresario hemos intentado sobrevivir, ¿no? Pero, claro, modificando, digamos, pues, nuestros objetivos iniciales, adaptándonos a las nuevas circunstancias. ¿Y el comportamiento de la gente en general, qué te ha parecido? Vamos, si hablamos a nivel sanitario, vamos, si pudiera decir más de 10, pues, más de 10. Porque para mí ha sido la parte más dolorosa de la pandemia, ¿no? Ver las necesidades que ellos tenían y no poder ayudar más. Ya a nivel particular o del pueblo, ¿verás qué? A nivel de los gobiernos, yo entiendo que esto, da igual qué gobierno hubiera, pero que era muy difícil de que... Gestionar esta situación. Pero al día de hoy, que ya ha hecho un año y que todavía los sanitarios no tengan lo que necesitan, porque tengo amigos sanitarios, me dicen que hay días que vamos y todavía no hay mascarilla. Entonces, pues, ese tema para mí ha sido el más duro. Luego, por otro lado, pues, mucha responsabilidad. He visto también por parte de muchas personas, ¿no? Bueno, de hecho, fiestas que todos sabemos que ha podido ver. Y eso, y sobre todo los contrastes de los niños en los colegios y cómo vivimos los mayores fuera, ¿no? En grupos de amigos. Sin mascarilla y parece que cuando sale a la calle aquí, sobre todo en Andalucía, que tenemos, parece que salimos a la calle y ya no existe virus. Entonces, los contrastes esos, para mí son bastante fuertes, ¿no? Porque ve todavía a nuestros niños cómo están. ¿Cuál ha sido? ¿Pensabas que íbamos a...? ¿Pensabas...? ¿Pensabas que iba a durar tanto el tema de la pandemia? ¿Perdón? ¿Pensabas que iba a durar tanto el tema de la pandemia? ¿Pensabas que iba a ser una cosa de unos meses y no tanto tiempo? No sé, yo es que desde primera hora escuché que esto eran tres años. Hola. Desde primera hora yo lo he escuchado tres años. Entonces, pues yo por ahí, como que estoy estable, ¿no? No ha sido algo sorprendente que continuemos, pero claro, a nivel de vacunación sí estoy sorprendida de que estemos en un porcentaje tan pequeño, ¿no? A nivel de España, si hablamos en este caso. Tampoco que tengamos la certeza de que esto va a parar, ¿no? Todo. ¿Cuál ha sido el momento más duro de esta pandemia que estamos viviendo para ti? En cualquier terreno. El momento más duro, pues quizás los primeros diez días, después del día 15 de marzo, por lo que he comentado antes de... De certidumbre, ¿no? De un enemigo que no veíamos. Además que, como nos decían, si tocan las monedas, si tocan los pomos, en el aire que respiras que hasta otra persona. Bueno, entonces, esos momentos, esos son los que yo veo y he pasado, los que veo y he vivido, ¿no? ¿Y el mejor? ¿Con cuál te quedas? El mejor, pues, bueno, a nivel empresarial, ahora mismo... No ha llegado todavía, ¿no? Está por llegar. A nivel humano, mucho. Mucho porque la cantidad de grupos que se han movido para hacer mascarilla, los trajes que lo hacían con los plásticos, la gente con las donaciones. Entonces, ahí se ve la parte humana tan importante, ¿no? Y luego, a nivel familiar, pues, bueno, he vivido con mi hijo lo que yo creo que no había vivido de que eran pequeños. Ya, usted inventa en casa qué hacer con él. Y en ese momento ha sido muy bonito. Y además, yo lo recuerdo con mucho cariño. ¿Qué piensas hacer el día que por fin nos podamos quitar las mascarillas, que nos podamos untar, que nos podamos... ¿Qué piensas hacer ese día? Bueno, no me apropieta. Bueno, me apropieta como con todos los amigos y la familia. Pues estupendo. Bueno, muchísimas gracias. Solamente quiero destacar una cosa última. Estudio aquí en Montilla en un grupo que se llama Unión Comercial, Montilla, en la que cada uno, bueno, pues expresa un poco sus necesidades, sus sensaciones. La pauta general de todo es que, si nos comparamos con otros países, aquí parece que la ayuda, después de pagar autónomos, alquileres, impuestos, la ayuda es si caes dentro de esos epígrafes que se supone que hay que tener, ¿no? Y para nada compensa los gastos que un empresario tiene. Entonces, sí he notado una carencia muy grande de este país con respecto a otros países. ¿Vale? Pues muy mal. Muy mal. Muchas gracias, Antonio. Y la motina abierta, con la labor tan estupenda que hacer. Para eso estamos. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.